... Bueno, las 500 Mirani de Nápoli es la carrera por historia más importante y más trascendente de la historia del automovilismo a nivel mundial. Tiene 101 años de antigüedad y es una carrera que te pone a prueba de todo, a todo límite, tanto al equipo, a los autos, a los pilotos y bueno, es una tradición creo que para la gente que está en automovilismo las 500 millas es el sumum del éxito. Poder correrla solamente y largarla y participar es algo que no tiene precio y bueno, es parte de todo este automovilismo de óvalos que es muy especial. Requiere demasiada fuerza de voluntad, sacrificio y es, como te digo, lo mejor que un piloto o por lo menos equipos y pilotos pueden aspirar dentro del automovilismo a las 500 millas de Nápoli sin duda es lo mejor que pueda haber. Para los futuros pilotos del automovilismo de óvalos y que aspiren a las 500 millas de Indianápolis hay una escalera hecha que es el Mazda Road to Indy en donde hay cuatro categorías, digamos tres categorías escuelas para llegar a las 500 millas de Indianápolis y manejar un IndyCar. Así que está la primera categoría que es la USS 2000, de ahí uno salta a la Star Mazda y de ahí se continúa con la IndyLights que sería ya el paso anterior al auto de IndyCar. Nosotros como equipo estamos dentro de esa escalera y los pilotos tienen el camino realmente, es como ir a la escuela si se quisiera. Hay que dedicarle un año, dos años por categoría donde el piloto tiene todas las herramientas necesarias para desarrollarse, para aprender y llegar lo mejor posible cuando llegue la oportunidad de manejar un IndyCar. La gente cree que andar en un óvalo es fácil y realmente se ve fácil de afuera y la realidad es que no es así, la realidad es que para andar rápido en un óvalo el secreto está en ir al límite pero nunca pasarse de ese límite porque pasarse de ese límite significa tener un accidente donde no hay vía de escape en un óvalo, significa ir contra la pared y se te acaban las chances, entonces para un piloto y para un equipo buscar ese límite es muy difícil y exige de absolutamente todo el desarrollo completo del auto, la energía del piloto, la destreza para poder encontrar ese límite y mantenerlo. Es realmente algo que pone a prueba de juego cualquiera así que no es tan fácil como parece de afuera. Nosotros sí, tenemos como vos decías, récords en la trayectoria en básicamente cinco años que estamos en estas categorías de campeonatos y carreras ganadas y bueno eso es a base de como todo en la vida, creo que es a base de sacrificio y trabajo y poder aplicar las cosas que uno va aprendiendo y aprender de los errores fundamentalmente de cada uno del equipo, del equipo en general y de pilotos y cada uno, cada día que pasa uno va mejorando, así que el éxito creo que es simplemente un resultado de sacrificio, consecuencia de mucho, mucho sacrificio y trabajo y dedicación y los resultados llegan como cualquier cosa en la vida, así que eso es lo que tratamos de hacer acá en Junkos Racing. Estamos localizados en un punto bastante estratégico donde hay muchos otros equipos bastante grandes y es un punto estratégico a nivel país por la logística, así que muy muy contento de estar tan cerca de la cuna del automovilismo americano que es el óvalo del Indianapolis Motor Speedway, de donde estamos más o menos a 20 minutos, así que muy contento y ahí es donde estamos localizados en Junkos Racing. Junkos Racing